Sí, tuve la oportunidad de jugar varios partidos en Nápoles-Paris, en Champions creo que ahora dos o tres años y bueno, también lo conozco porque es muy querido y muy amado en Nápoles y muchos compañeros de los que tuve yo estuvieron con él. Al final, todos sabemos, el grandísimo jugador que es, el grandísimo goleador que es y no me extraña nada que, pese a su edad y todo, sigan en el estado de forma en el que está. Incluso me extrañó mucho que estuviera tanto tiempo cuando acabó el contrato en el París sin equipo y la verdad es que se ha encontrado en Manchester un sitio donde se vive el fútbol mucho, creo que él también al ser uruguayo, pues bueno, vive en el fútbol desde el alma y al final creo que estará muy feliz allí y creo que también ha renovado, así que por lo tanto bueno, prepararse porque si al final Sino Scabani es otro delantero y en estos momentos en una final solo te puedes encontrar grandes delanteros así que por lo tanto hay que dar el máximo nivel al nivel personal. ¡Gracias! ¡Gracias!